¡Oh! ¡Ahí está! Este vídeo desmonetizado. ¡Tarán! ¡Epiquísima, eh! En los Twinway, los helicópteros. ¡Parán! ¡Parán! ¡Melo mal es cuando subimos al helicóptero! ¡Oh! ¡Me acuerdo esta escena! De hecho, esta era una del tráiler. Los Twinway, los helicópteros. ¡Van a los helicópteros, tío! ¡Parán! 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 ¡Echinuk! El tema del sonido, tío, no vea, eh. Está mal hecho el tema del sonido, tío. Al menos está raro, ¿sabes? ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Parpool! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan los Charlies! ¡Ah, hay que moverlo! ¡Ah, este Hudson, claro! ¡Claro, su gafa sin su gafa, eso no lo ha reconocido! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga, crack! ¡Hudson había caído y Kessan estaba sintiado! ¡Pero cómo con Weaver se jugó en la vida para salvarle! ¡Hudson era un témpano! ¡Por eso me caía bien ese cabrón! ¡Su misión prioritaria era llegar a Phil, pero se quedaron atrás para defender a Kessan! ¡Toma, aguantazo! ¡Ese no era su objetivo! ¡Queda claro que no conoció a Woods! ¡Sabía que Kessan necesitaba nuestra ayuda! ¡No había discusión! ¡Dame con 316, ¿no? ¡Ráfagas! ¡Ah, no! ¡No son de ráfagas, tío! ¡Eh! ¡Fuera, bicho! ¡Ahí se ha salido! ¡Wow, me acuerdo! Luego me tengo que venir unido a la meta de atrás ¡Uh! ¡Me ha tenido un huella tope! ¡Ahí va! Pulsa repetidamente F para contactar ¡Toma, aguantazo! ¡Bum! ¡A la parrilla! ¡Ah, ese no puede morir o qué! ¡Nah, es puto Batman ahora, tío! ¡Ah, perfecto! El de arriba era un chino, vamos Batman ¡Madre mía, tú! ¡What the fuck! Hombre de acero, era Superman Espérate, me quito de aquí porque métela Tía, es que me pegan mucho, ¿eh? ¡Uf! Me pegan por todos lados, tío O sea, o pillo cubiertura rápida O me enchufan un... Vamos, va a tener que dar mi identidad Estoy palmando guapo No me digas, me están disparando Muchas gracias, no lo sabía ¡Ah, jo, macho! ¡Puf! Esto tiene dificultad Yo creo que está al máximo, tío No sé a qué dificultad está ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Tenga cuidado! ¡Complicado! ¡Rechargo, cúbrelo! ¿Se aliado? No mueren, tío O sea, en serio, parece que hay un disparo, ¿sabes? Es el campero ese, cabrón. Que siempre, que sí. Qué guapo, ¿eh? Mira esto, las picas, tío. Es que no muere. Venga, venga. Por debajo del tanque, ¿verdad? Sí, hombre, que sí. Ah, y tú ya has pasado. Muy bien, hombre. No, te parece a la Soul tal cual, ¿eh? Voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Venga, dale vida. Defina posición, defendemos. Ahí va la metadadora. ¿Ves qué? ¿No puede ser? ¡Voma! Quita, hombre, quita. ¡Eliminado! ¡Uf! ¡Uh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Gracias, eh! De nada, madre mía. Vente como he disparado. Qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Realmente, todo el rato es disparar, 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 tío. ¡Qué locura, tío! ¡Ah, que tengo que coger esto! ¡Ah, que tengo que coger esto! Madre mía, me están pegando. Se me ha dejado moverme, gracias. ¿El tanque, tío? Ah, están allí, vale. ¡Ah, y se va el gut aquí ahora! ¿Tiene esto caída? Bueno, la verdad es que no, ninguna. A ver si va a mover rápido el tanque, ¿sabes? Vale. Mira dónde ha ido porque me han pegado, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, esto qué es! ¡Toma, que hay el napal! ¡Toma, napal! ¡Uh! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Que me mato! ¡No se rinden, no! ¡Uno, siete, aquí el Red Rider, cambio! ¿Cuál es tu situación? ¡Combustible bajo, llego en dos minutos! ¡Aguante dos nubes! ¡Está cubierto! ¡Negativo! ¡Ahora estoy al final! ¡Ya se va de alguna! ¿Sabes la arma esta? A ver cómo se va. ¡Muy bien! ¡Contacto abatido! ¡Madre mía, me acabo de pegar en el aire, tú! ¡En la calaca! ¡En la calaca! ¡En la calaca! ¡En la calaca! ¡A la calaca! ¡Toma, toma! ¡Venga! ¡No puede que no muere, ¿sabes? Hay que ir bajando, me imagino, ¿no? Carga el doble, este me gusta. ¡Madre mía, tú! ¿Dónde hay que más o más y ya no lo hacemos más, eh? ¡Ah, estos son Claymore o qué? ¿Tienen Claymore aquí al lado? ¿No explotan o qué? ¡No explotan, tío! Hay que ir para acá abajo. Hay que meterse ahí abajo. Hay que meterse a la trinchera. Le pego un Renault ahora, tío. ¡Corre, corre! ¡Corre, amigo, corre! ¡Ole, Paula! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Corre, mijo! ¡Madre mía, están pegando, eh! ¡Madre mía, están pegando! No sé si debería estar aquí, yo creo que no, eh. Pero tengo muchísimas gracias a Slender Duckman. ¡Madre mía, me han matado, tío! ¡Me han matado! ¡Estoy impresionante, esto es la guerra! He de por esos dos mesazos, tío. ¡Otra vez aquí no me lo creo, tío! ¡Me he capre, pesado! ¡Ah, que yo le he que esperar! Vale, vale. Muy bien. Vale, son nosotros los que tenemos que ir bajando, ¿no? Me parece. Bueno, es que me han puesto como perro bien fino. ¡Ah! Que tenemos que ir a esta trinchera, no me acordaba, tío. Descargamos un poquito. Nos metemos en el bunker ese. Venga, recarga, tranquilamente, ¿vale? Estoy de prisa. No me pasa nada. Elaka, elaka, elaka. Gracias. Uno junto a las trincheras. M14. Tengo que ir bajo, ¿verdad? Tengo dos AKs, tú. ¡Uh! Madre mía, me ha acabado el día. Está guapo, ¿eh? Está muy intenso, tío. Está muy intenso. Recargamos. Lo bueno es que tengo que cargar doble. Este no tarda nada en recargar, tío. Vale, hay que ir limpiando los bunkers. Vale. Ahí va. ¡Joder! Es que me han reventado. Luego, luego, digo, tengo un punto en el que creo que son como tres golpes y al cuarto me matan. Pues, digo, vale. Digo, mientras que no me quite el cuarto golpe y que no pasa nada. Puedo subir. Pues nada, tío. Está complicado, ¿eh? Nada, chicos. Estoy en un momento en el que esto va a tope, tío. Madre mía. De hecho, mira, más reducirle dificultad, tío. Reducirle profesional. Venga. Reduce, reduce, amigo. Voy, tela. ¡Qué sabía, tío! ¡Alejandro Lupe! Grande ese pedazo de Prime ahí a tope. No puede ser. Voy a pegarme más tiempo para hacer una puta misión que hay otra cosa. Aguante 2, 9. Está maleto. Negativo. Ahora estoy en la final. Pero no queremos. ¡Vale! Salen las trinceras. Lo estoy viendo. Necesito cobertura. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es su posición? ¡Toma! ¡Cogelo, papá! Muy bien. A la espera. Vamos, vamos. Venga. Hay que seguir avanzando. Vale. Vale. Tenemos que ir a solos andar a la puta sincera. Vamos a ir de aquí. A ver. Eso has liado tú. Vamos a tener que cambiar la dificultad, gente. Porque, madre mía. Es que los miedos han acabado mucho, ¿eh? Vaya mierda de equipo que tengo. ¿Te imaginas? ¡Hola, hola! ¡Hola! Madre mía. Por fin. Por fin. Madre mía. Tiene que avanzar si no lo acababa, tío. Me acuerdo, me acuerdo de esto. Me acuerdo, me acuerdo de esto. Vaya campero, tú. Vaya guarro. Disparan en la caja, ¿eh? ¿Qué es lo que hay aquí, loco? ¿Esto qué es? ¿Lo que hay aquí? ¿Lo que hay aquí? Si no, avanza nadie los míos, ¿eh? Madre mía. Intenso, ¿eh? Aquí para calentar un poquito la indo, vea. No, me caigo. Corre, me matan. Me mataron, tío. Es que me quedo atascado, tío. Jo, jo, jo. ¿Qué me está pegando, tío? ¿Me vuelven aquí? Sí, vale. Sí, o me he quemado otra vez. Eso es un puto loco, ¿eh? Jo. Jo. Venga, hombre. Sigue avanzando, puercos. Vamos. Venga, por fin llegamos aquí. No está, tío. No lo veo. Me cargamos. No me deja tirar más sobre él, ¿no? No. ¿Ha muerto? Creo que sí. Vamos. Qué locura, tío. Madre mía. Foder, macho. Toma, hasta luego, amigo. Ahí va, que te caes sin bala, amigo. Ahí va el boot. Hola, Python. Tú, hola, Python. Toma. Reventado. Eh, tranquilo, boot. Ya te aquí, papi. Tengo dos AK, ¿sabes? Ah, esta parte no me gustaba nada, tío. No me gustaba nada esta misión. ¿Qué hace? ¿Por qué coge esto? Es que tarda mil años en día recargada, tío. Vaya, mierda, tío. ¿No puede coger en serio esto? No. Piu. Esta cosa parece un tanque. VF-143. Autorización Sierra Oscar Golf X-Ray. Bombardeo de prioridad 1 cuando lo ordenen. ¡Adiós, vivo, X-Ray! Piu. Ahí está, gracias. Toma, aguantazo. ¡Bien! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pierna menos! ¡Ojito, amigo! ¡Ojito! 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 ¡Ay, no me ha dejado, tío! ¡Qué pena! A ver si recargan rápido eso, ¿no? ¡Ojito, X-Ray! ¡Vamos a empezar! ¡Esto no ha acabado! ¡Ara, Clyde! ¡Llea un minuto! ¡Recibido, X-Ray! ¡Vamos a amedrallarlos! ¡Detentido! ¡Espere, X-Ray! ¡Vamos a amedrallarlos! ¡Toma, bien esquivado! ¡Toma, por todo el cañón! ¡Tú, eh! ¡Cajada, no! ¡Piu! ¡Ahí hay otro más! ¡Ahora tendré que ir para allá! ¡Ana! En su momento me parece mucho más difícil esta misión, tío. ¡La, la, 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 la! ¡Boomán! ¡Tiene un aspecto de mierda, Mason! ¡Qué es lo que tiene, mierda! ¡Menudo aspecto tiene, Mason! ¡Jason Hudson, de la CIA! ¡Estamos aquí para hablar sobre su encuentro con los rusos en Laos! ¡Hemos oído que puede haber intervenido un desactual! ¡Parao! ¡La imagen no cuenta! ¡Logro desbloqueado! ¡Hombre! ¡Hombre! La ofensiva del TEC fue el principio del fin. Cuando Estados Unidos empezó a perder la mierda. En el complejo del MACV de Heahua... Se puso en contacto con el desertor ruso. ¡No! Sabemos que fue así. Se entregó en el MACV. Usted estaba aquí y piso. Teníamos información de la COVID. De todo. Fue machone. ¡Cierre el pico! El NVA tenía rodeada la fibra. El MACV había quedado reducido a genizas. Seguro que el desentor había muerto. ¡No había muerto! Era un caso perdido, pero aún así entró. ¿Por qué? Su equipo de protección desapareció y no podía aceptar que hubiera muerto. ¡Necesitaba al puto Basier! ¡Necesitaba al puto Basier! ¡Suscríbete al canal!